Antiquarian... Wow, este va a ser difícil, ¿eh? Son japoneses... Ah, son japoneses, perdón, ¿eh? Reviví, Tracy, ¿cómo estás? ¡Vaya, chicos! ¿Saben qué tal, eh? Esta va a estar muy complicada, la verdad. ¡Vaya, chicos! Ay, no me jodas, lo hice muy bien Fuck Pensé que sí llegaba Vale, va para allá Dios mío, se nota el buen pin, la verdad Ok Quiero que piense que no traigo Ay Pero cómo es que tan rápido eso, what the fuck Cómo es que brincó tan rápido Fuck Fuck Muy, muy rápido Me está volviendo a sangrar la nariz, no me jodas No, ahorita no me sangres Dios, no tengo papel Uy, sí tengo papel Vale Rápido Están haciendo lo de allá Fuck Y a ver si le echaba el No, 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 no Ok Dios mío No la veo, no la veo No, 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 no ¿Rápido? ¿Rápido? ¡Fuck! ¡Ay, fuck! Sé que sí me pegaba Trece, doce Sí, ya me puse papel No me digas que el forward llega ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! Estoy viendo la chere ¡Vaya, te pido hasta acá! Tengo que ahorrar energía ¡Fuck! ¡Sí! ¡Sí, caray! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Le puse sticker Porque ya me tenían hartos ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No es etilín! January 3, 2016 favourite Do you remember Do you remember how you weld me thin now you've got me reaching out now you've got me reaching out now you've got me reaching now out